que voy a ponerme quejas voy a hablar algo de vos también pero no primero yo mi mamá venía a apoyarte a vos me dijo vos estás como la bestia queriendo comprar a la gente no camarada solo dos han venido aprovecha ahorita que me dijo me dijo mi mamá hacerme un cartel donde esté solo la bestia y me dijo ya se lo hice si o no mami mentira es que mami es que si es que si mami no mamá es que si mentira te hablo si vete que yo yo me he dicho nada no voy a saludar gracias a cuatro gallinas cuatro gallinas con permiso después le ponemos la queja a ver a ver a ver a ver que tal carlito como están como están visitándola que hay que estar ocupada en esto espérame que tal carlón con el back con la tarjeta yo no sé pero mi cuenta entre más días más va bajando ya estábamos en vacaciones queja de el señor no sé el señor y el señor y el señor mi esposa y mi sobrina vaya la esposa y el sobrino la sobrina digo mucho gusto discusa mucho gusto no tiene los 18 solo así te sale un año más 17 tiene ilegal lucho por el 17 pero mire yo quería venir a saludarlo porque tenía muchísimos días de no verlo de las 4 ajá de las 4 gallinas yo le doy a 3 pero hay que le debo 4 ¿qué te digo? ahora ahorita ¿cuánto? ¿en cuánto? tiene que ser antes que empiece sí me dijo que ya estaba listo me dijo solo estaba agregando las cosas que pone en la moto me dijo vamos carlina en el momento ese que me dijiste vos ajá en el momento que te dije me dijo le estaba amarrando la espina que pone como que es de esos ajá sí como que lo que son de los de hey ¿qué onda? otra vez vino camarada ¿a quién venís a apoyar ahí? uuuuuh 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 y cama que esto está reñido la mayoría viene por las veces y nadie viene por mí ¿y quién va a creerlo? bien y cama mire yo yo esa vez que la piche todo era así como medio bonito para vos ajá no le miras al futuro brava y mente ajá pero ahorita esas cosas que fuimos a hablar unas cosas de verdad de verdad mire es incómoda porque pesan pues yo me lo puse ahí pura loca ahí caminando hasta la cabeza igual a los del carnaval de brasil dicen que Kevin no es jaciba ajá dicen dijeron hombres dijeron para que vaya se hizo yo Kevin anda de ahí cuando veo que los bichos venían con los trajes ay yo voy a ir la gasta suelta pues me voy a ir la gasta lo más divertido es que con una mara y pasa lo que iba a decir es que si allá nos movíamos en los ensayos con esa volada no se puede pero se puede carlos carlos usted por quien viene a apoyar a quien no les puedo decir porque me van a rotear ah pero mire que nos vamos a rotear yo veo que todas las bichas vienen por ellas y nadie viene por mi cámara aquí estoy 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 entonces no se puede decir una por una cuando se va pasando ahí nos vamos a recalir ya a ver porque no le dice al oído a la cámara no más pues ahí nadie lo ve después vamos a ver el video no solo la más en unas cuatro semanas ahí sí dentro de cuatro semanas a ustedes a quienes le van a su sobrina a todas a todas y el junior a quien le va junior a quien le va no me toques sucio no me toques la confunden con una mujer también 5 5 5 5 5 5 eso eso chelito si bien bonito bien chelito algún día va a tener mejor chelito si ese hombre tiene que ser costado tiene que ser chelito 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 a las cuatro imagínense y ya si no están peinando y no la han maquillado yo no las cinco y que van a decir supuestamente quien dijo eso él dijo decirle que me diga a mí yo también le dije pues que seguro no aguanta la pata y por ojo que no viene ya voy a hablar entonces vamos a ver las estructuras carlos ya sabe está en su casa si quieren estar ahí en la mesita mientras comenzamos y todo con confianza bueno bueno mucho gusto bienvenidos a mí así me hace saludarnos saludarnos porque no no hemos tenido así como que el acercamiento no además no a que me llevan esta carita chelito mirada ya le luce gracias 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 a carlos al choro ¿qué vas? ¿qué vas? ¿qué vas? ¿qué vas? no no creo ¿por qué no? nosotros andamos llenos también hemos andado comiendo pizza pan y todo ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? pero si no hay que ver los otros también ¿qué fue vos? vamos a ver la estructura si, 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 si ¿lo quitaron albañil o qué? ah, si, ah no, tú, si, si. hablando, hablando de eso mira, mira cómo va allá mire, mire, mire. mire, qué onda mire, mire, mire aquí, mire allá va a ser allá va a ser el evento mire ¿qué es? Esa es la de la cheta del vestido, que es guapa se ve. ¿Cuál? Tiene una camisa blanca. Esa es la que está limpiando el carro. ¿Quiénes son? Ah, los del vestido son. Ok, ok. ¿Cuánto crees que llevaría avance, de cero a cien? ¡No, mi amor! Eso, no, eso ya está como un 80%, solo tierra falta. Solo la tierra falta y ya casi. ¡Ey, hombres, ayuden! Vaya, hombres, ayuden a eso. ¡Hombre! ¿Cámaron dedo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No le da vergüenza! ¡No le da vergüenza! ¡No le da vergüenza! ¡Ay, no! ¡Ay, no, camarón! ¡Yo estoy seguro de mi hombrida! ¡Cámaron! ¡Mire! ¡Le quiero darme todo! ¡Cien por ciento! ¡Por rato es que me pegan nomás las ganas! ¡Hola! ¿Qué dijo? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Vayan a bañarse ya? ¡Ya lo bañamos! ¿Cómo es eso que van a ir a bañar? Sí, a lavarse. ¿Los pies también? ¿Ves? No, los piecitos y todo eso. ¿Y a dónde se van a bañar? Sí, porque eso... ¡Aquí se pueden bañar! Pues sí, o sea, aquí en los baños de acá, porque si vas a las casas... No, que bañar, ya andamos ya. Pues sí, entonces la que quiera bañarse, la que quiera. Sí, todavía tiene tiempo. Porque los hombres le van a estar cuidados, le digo, cambiando y si le sientan olor allá, aquello. ¡Ay, pero yo! Pero yo mejor. No son hombres para bañar. Bueno, permiso, que estoy muy ocupado, gracias. ¿Entonces? ¿Que se vayan a bañar la picha? Y los bichos. Y los bichos. Pero aquí, porque a la casa voy a... Sí, pero... Ponte para allá. Yo hasta los ojos te vas a salir aquí. ¿Por qué? El mismo. ¿Por qué seguro? Irnos aquí sin nada te vas a salir para allá. No, sin nada. No, sin nada. Es que así, imagínate, agarrar la moto, vos, Alejandra, así como sos de loca. ¿Y qué pasa con ese pelo? No lo veo. Yo creo que yo no estoy tomando ese enserio. Te conozco, Alejandra. Estoy tomando ese enserio y quiero... Alejandra, te conozco. Vos agarrar la moto, no te controla, hija. Imagínate, se cae así como... Ajá. Y vos tenés que ir a tu casa también. Pues yo las cosas las traje. Ajá, pero lo de que vamos a... No, es que es para que se bañen aquí, dice Kili. Pero ahí está el baño, de tres en tres pueden bañarnos. A ver, ahí es que nadie vaya a mi lado. Y Cindy? Ahorita la están maquillando. Ah, ok. Miren. Ah, pero empezaron allá. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién? No, me la acaban de arreglar. No, la blanca. Ah, no, no me la arreglar. De ahí estaba en mi cuarto. Ah, espere mía. Esta es la pechota, vamos a ir a bañar ya. Calma, papá, así falta mucho para que comience esto. Nosotros así ven, dos, uno, dos, tres. Y estamos listos. Kili? Mira, no andes caminando mucho, hombre. No vas a aguantar después. Sí, sí, sí. Mira, así me metí una gran estaca ya, ve. ¿A dónde vos? Aquí en el dedo. Ay, casi no se me ve. Este me metí una estaca. ¿Y a dónde te metió? Ahí afuera. ¿Y cómo? Sí, Kili, pero no vas a poder caminar después, hombre. No. Mira cómo andaban, y si... ¡Ay! Qué mala. Es que mira, ve. Mucha mala andaje y... El problema es que si yo no hago esto, nadie de ellos va a entender hacer lo que estoy haciendo. ¿Quién es ellos? Ustedes, porque son hombres, pues. Oh, es cierto. Nosotros somos hombres. Es bruto, Kami. Bueno, pero el sapo podría entenderte, porque el sapo... El sapo, el diablo, nano. Y las bichas que quería que vinieran a ver esto, pues no va a venir, pues. La bicha. ¿Quién la mandó a bañarse? ¿Quién la mandó, pues? 3, 4, 3, 10. ¿Y a nosotros qué nos importa ver eso, güey? Pues... Digo, lo que crees que es la bicha viera, eh. La cara de ella así, emocionada. No, pero... No, pero usted... ¿Nosotros podemos emocionar por ella? Ay, diablo. Ay, diablo. Digo, el sapo, imagínese. ¿Usted también? Me pegó un gran golpe a esa puerta de grasa. Ey, y tan cholo, pues. Tan alto. ¿Y esa? Tan grande y alto. Yo quiero ver que sí lo han emocionado. Vamos viejo. Vamos viejo, vamos viejo. Pero, pechuga, lo que movimos... ¡Papi, papi, qué rico! Mira. Lo que movimos de aquellas ondas sí funcionó porque iban a topar o no, sugar. Sí, los de 30 centímetros. Ajá, y me paga. Miren. Porque te lo pones aquí, los enganchas y por aquí le queda. Pero aquí le pueden hacer... Ah, la norma si no tapaba. Es una realidad, una mariposa grande. Sí, mira, pues. Ah, sapo. Es sapo, ponete y le vas a hacer mis mariposas. No, yo voy a sapo. Sí, no, mariposas vas a hacer. No, me gustó la mariposa. Sí, güey. O sea, que ahí hasta puede volar uno y decir libre. A mí, de la ceraza la quería tirar, mando. Ajá, ajá. Recuerda las cosas que salen en Río cuando se dan ir así. Sí, sí, sí. Vaya, igual se miran acá, ¿sí? O sea, que están chuladas. Sí. Porque esos trajes cuando fuimos a medirlo con las bichas que fui yo. Yo no vi sus trajes. No los vi. Y... Vamos, 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 vamos. Vamos a ver eso, pero vamos.